El dirigente municipal del PRD en Carmen Luis Alfonso Medina Peralta encaró al alcalde Carmelita Pablo Gutiérrez Lázaros para exigirle destituya inmediatamente al director de seguridad pública Guillermo Sallas González. Antes de que entrara a su comparecencia ante diputados locales, el edil fue abordado por Medina Peralta, pero el presidente municipal no dejó que este último terminara de hablar y continuó su camino dejándolo con la palabra en la boca. Quiero entregarte esta copia de un oficio que le pido al presidente del congreso, porque el día 28 de septiembre se metió un oficio primero de la institución de Sallas y hoy hasta conocer la resolución de la Suprema de Corte de Justicia, te solicito que tome los antecedentes de lo que está pasando en Carmen, como presidente municipal sabes que la inseguridad está tremenda y que el director de seguridad pública no ha presentado. Sí. Ok. Ahora, este... ¿Te respeto? ¿Pero pica la reunión? Esa es una institución, Pablo, que no se debe, Pablo. No son cabelos, no deben tocar a la gente así, Pablo. Previamente Medina Peralta acudió a la Oficialía de Partes del Congreso Local, donde entregó un oficio solicitando que Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno, exhorte al resto de los diputados para exigir a Lázarus la misma petición que ya le había hecho él en persona, despedir a Guillermo Sallas. Medina Peralta calificó a Pablo Gutiérrez como un muchacho mal creado. Y hoy viene la ignorancia de este muchacho cuando le estoy cuestionando algo que él sabe que está mal en Carmen. Y por deberle un favor a Renato Salles, a Jorge Rosiñol Abreu, al propio exgobernador del Estado, Fernando Ortega Bernés, que son los tres principales conspiradores en la política del actual Ejecutivo, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas. Y este señor se niega a entablar un diálogo con su servidor. Lo hice por escrito al cabildo, no dieron respuesta, hoy se lo pido al Congreso del Estado y vamos a buscar al Ejecutivo, al licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, bajo sus facultades legales para que a ver si el señor no le hace caso ni al cabildo, ni al Congreso, ni al voz del pueblo, vamos a ver si no le puede hacer caso al Ejecutivo. El perredista sentenció que de no despedir a Guillermo Salles, iniciará una serie de movilizaciones y recolección de firmas para que el agente policíaco no pertenezca más al Ayuntamiento de Carmen, pues consideró que Salles González, además de atravesar por un proceso legal, no ha presentado exámenes de confianza, ni ha demostrado tener un proyecto de seguridad que acabe con la delincuencia en ese municipio. Hay asesinato, lo vuelvo a repetir, y este señor, su ignorancia, y lo llamamos así, su estupidez de no querer hacerle caso al pueblo de Carmen, lo va a llevar a movilizaciones que el señor, por comprometerse en campaña con los empresarios, hoy le dice, no jodo a las empresas, pero sí, sí me voy a joder al pueblo Carmelita con su lema, ¿a poco no se puede? Claro que sí se puede, su lema del pan, sí se puede joder a Carmen, ahí tienen a un delincuente. El dirigente perredista señaló que en la próxima sesión de Cabildo Carmelita, presentará pruebas que inculpan a Guillermo Sayas en la muerte de varios jóvenes durante la tragedia del News Divide, lo que hace que su nombramiento como funcionario sea una imposición ilegal. Con imágenes de Alejandro Borges, Telemar Noticias, Virginia Colín.